En la Ciudad de México, hoy inicia la vacunación para los adultos de 50 a 59 años en la Gustavo Amadero, donde se va a aplicar la vacuna Sputnik V. Además de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, donde usarán dosis de AstraZeneca. La jefa de gobierno anunció que en esta etapa se espera vacunar a más de 254 mil adultos de 50 a 59 años. Entre las sedes de vacunación para la GAM se encuentra el Deportivo Hermanos Galeana, Ciudad Deportiva Carmen Cerdán, La Prepa 9 y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Para Coajimalpa será la Expo Santa Fe y en Magdalena Contreras será el ITAM Campus Santa Teresa. En Milpalta la vacunación será en el Deportivo Villa Milpalta. Efraín Arguelles, tú estás justamente en Milpalta. Adelante. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa en la capital del país. En el caso de la alcaldía Milpalta, ya desde muy temprano una gran cantidad de adultos de entre 50 y 59 años están acudiendo para recibir la primera dosis de la vacuna. Platicamos con algunas personas, Yuriria, no solo aquí en Milpalta, también en Coajimalpa para preguntarles qué les ha dejado la pandemia y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Pues esperemos que un poquito más de vida, ¿no? Porque está complicado con esta enfermedad y esperemos que sí nos ayude, la verdad. Excelente, de 10. ¿Qué piensas hacer ahora que tienen la primera dosis? Seguirme cuidando. Eso es lo principal. Luego, para esperar la otra. En el caso de la alcaldía Milpalta, Yuriria, el módulo está ubicado exactamente en el deportivo Milpalta, en la parte alta de esta alcaldía. Y en el caso de la alcaldía Coajimalpa, el módulo de la aplicación de las vacunas está en la Expo Santa Fe. En estos dos módulos que recorrimos desde muy temprano, Yuriria, no encontramos largas filas, por lo cual queremos invitar a nuestro mal auditorio que ya cuente con el registro, pueden acudir a estos módulos para recibir la vacuna, no encontrarán contratiempos. Hoy reciben la vacuna adultos mayores con la primera letra de su apellido A, B y C. Los horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yuriria, es la información, el panorama. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo a las calles chilangas.